Sí, la denuncia fue realizada al 911 de manera anónima, por vecinos o por personas que tenían conocimiento de que ahí se estaba llevando una fiesta familiar, que en realidad por ahí no era así, sino que eran, solamente estaban ellos y eventualmente tuvieron justo la visita de una persona que vino a buscar algo, y eso fue todo lo que sucedió. ¿Y en su ámbito laboral cuál fue el impacto? Como bien dicen las notas que salieron a todos lados, lo habían colocado en situaciones muy difíciles, ya que todas las personas eran miembros de la fuerza y habían tenido lógicamente el sumario correspondiente que ante cualquier denuncia o novedad se hace como normalmente un sumario o unas actuaciones administrativas respecto a estas personas. En el caso de uno fue trasladado, en el caso de otra persona también tuvieron la imposibilidad de ascender y todo eso, y a veces ese tipo de causas queda por muchos años y le impida a la persona ejercer correctamente su carrera profesional dentro de la institución. ¿Y cómo lidiaran con el tema del escrache? Porque muchísima gente habla sin saber, y es dañino en sus opiniones. Sí, realmente el escarnio público hay que tener en consideración que del otro lado existen personas, familias, hay que moderar a veces y pensar que del otro lado existen familiares, hijos, nietos, abuelos, tíos, y realmente es un momento muy malo porque la verdad que uno a veces siente la gana de salir a enfrentar a estas personas y decirles que no es como ellos creen, pero lo fuerte de los medios y de lo mediático lógicamente hace que uno no pueda contemplar este tipo de situaciones y se sienta realmente dolido por una información o un video de este sentido. Por eso yo pido mucha mesura a veces a las personas a la hora de subir los videos, o que eventualmente, en este caso fue filmado por un miembro de la policía, pero que hay que tener mucha mesura con esas cuestiones porque realmente a veces dañan a personas que realmente no deberían de sufrir este tipo de cuestiones.